Dos personas de sexo masculino que eran apodadas como Tostado y Armandito fueron asesinadas a bala. El doble crimen se registró en el sector de Sarabanda, en Gaira, en el sur de Santa Marta. De acuerdo a la información preliminar, las víctimas se encontraban en la entrada a una vivienda cuando los sicarios en moto las interceptaron y les dispararon en respectivas oportunidades. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer el doble hecho de sangre.